Espero, espero Tu mirada y tus deseos Esta noche ya y vuelto, vuelto Ver las luces a lo lejos, lejos Siento música en mi cuerpo Tu mirada y tus deseos Ni pensar, ni respirar Quiero acercarte Quiero sentir tu cuerpo Tu mirada y tus deseos Esta noche ya y vuelto Mi nada y tus deseos Esta noche ya y vuelto Mi nada y tus deseos Esta noche ya y vuelto Mi nada y tus deseos Esta noche ya y vuelto Mi nada y tus deseos 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 Esta noche ya y vuelto, vuelto Ver las luces a lo lejos, lejos Siento música en mi cuerpo Tu mirada y tus deseos Mi nada 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 y tus deseos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!